muy buenas gente hoy estamos en una cosa muy interesante muy rara de ver que se ha encontrado nuestro colega nacho skater en valencia así que vamos a aprovechar y vamos a hablar sobre ello sería la mutación escalariforme vale fenómeno escalariforme o alguno lo podéis conocer como concha escalariforme y básicamente sería la deformación de la cual la concha vale el caparazón del caracol digamos tiene una forma más atípicamente larga o alta de lo normal igualmente voy a buscar un sitio por aquí me voy a acomodar y os voy a ir explicando mientras os pongo imágenes de este precioso ejemplar como podemos ver las espirales de la concha no están bien enrolladas no están como deberían básicamente lo que están es estiradas a lo largo del eje longitudinal y se van separando entre sí de ahí el nombre de escala vale de escalaris de escalariforme da igual escalera básicamente para que se entienda rápido y bueno es una cosa que la podemos definir también como que no tendrían suturación vale entre estas espirales no estarían bien agarradas entre cada espiral es algo que lo podemos ver en muchas especies por no decir casi todas las especies pero en este caso que no lo comentado estamos hablando de un cornu aspersum vale edix aspersa si eres de la vieja escuela y bueno lógicamente no es igual en toda la especie porque hay especies que directamente ya de fábrica por morfología de la especie son ya largas están estiradas en sí pero bueno es algo de verdad realmente raro de encontrar podéis intentar buscarlo porque de verdad es una cosa como el típico trébol de cuatro hojas además es algo que actualmente necesita un estudio específico vale un estudio genético mucho más concluyente porque lo que hay hasta ahora es un poco contradictorio vale por un lado afirman que básicamente viene siendo una alteración de lo que viene siendo la sutura por motivos externos vamos a llamarlo y otros como una mutación genética vale como consecuencia de que el manto y el saco visceral del animal no crece muy desarrollado sino que lo que hacen es estirarse por lo cual esto genera contradicciones nos genera unas dudas y nos interesaría tener algo genéticamente mucho más elaborado o más específico va más digamos interno y bueno otra cosa muy interesante es que la primera persona la primera publicación respecto a la reproducción de este fenómeno fue un polaco que no sé si ya vemos lo vemos lo vaca no me acuerdo voy a buscar a la publicación porque la ley hace mucho tiempo y yo la voy a poner la descripción vale que estaría muy interesante y nada muchísimas gracias a nacho por darme esta oportunidad porque ya os digo yo a lo mejor me puedo morir y no encontrar ningún caracol de este tipo o encontrarme la concha ya muerta el animal muerto ya vacío seco y no sería lo mismo así que nada espero que haya resultado interesante espero que se haya explicado bien espero que os haya gustado y próximamente hablaríamos de otros temas que me gustaría también de los caracoles básicamente el tema del sinistral y tal pero bueno ya lo hablaremos así que nada espero que haya gustado y próximamente más